Seamos libres y todo está aquí. Muchas veces esas ataduras nosotros mismos las creamos. Por eso Ericko Paz hoy nos dice cómo podemos vaciar esa maleta emocional y comenzar muy bien el 2016. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Y es que hay que empezar con equipaje vacío para nuevas emociones. Ahora, es importante entender cómo se genera una emoción. ¿Pero qué tipo de emociones? Porque hay emociones que así vale la pena llevar. Exactamente. Es importante que hagamos una lista de qué emociones son las que nos están afectando. Porque de repente hay algunas que son muy recurrentes. El estado de ánimo bajo, la ira, el enojo, la cólera, la frustración. Todas esas las tenemos que sacar. Ahora, ¿cómo se generan? ¿Cómo? El pensamiento tiene tres dimensiones. Es una cosa muy maravillosa que se genera a través de palabras, imágenes y genera la emoción. Si yo digo una palabra, por ejemplo, yo digo, ¡ay, qué aburrido está el día de hoy! Ya me generó mi emoción. Pero si yo digo, ¡ey, este día se mira bueno! Mi emoción cambia, gracias a lo que yo digo. Todas las emociones... ¿Se ve de algo parecido a esa generación de emoción? Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que nos encanta, estamos con el ánimo medio bajo y de repente la escuchamos y en el carro hasta nos ponemos a bailar. Es más o menos esa sensación, ¿no? Totalmente. Ya sean olores, sabores, sonidos... Recuerdos. Recuerdos. Exactamente. Que nos cambia la qué? La emoción. Una persona, por ejemplo, que está deprimida, si cambia solamente su posición corporal, su postura, solamente con eso cambia la emoción. Ponga un deprimido a contarle su depresión, pero póngalo firme, con la barbilla en alto, sonriendo. No puede contar esa emoción negativa que trae. Siempre y sencillamente él se conecta con una emoción diferente. Por eso es que tenemos que hacer primero la lista. Si yo no hago la lista, voy a continuar con el año igualito al 2015. Necesito hacer la lista de cuáles han sido esas emociones recurrentes y sobre todo las que no me están sirviendo de nada. Pero para vaciar esa maleta se dice, pero no es sencillo. No. Se dice fácil, pero no es sencillo. Necesitamos muchísima fuerza de voluntad, número uno. Pero también el conocernos, el saber cómo actuamos, en qué momento, qué emociones son las que tenemos. ¿Cómo hacemos para hacer esa auto evaluación? Necesitamos vivir el aquí y el ahora, estar conscientes, Katherine. ¿Por qué? Porque a veces parecía ser que todo lo hacemos en automático gracias al subconsciente, que hace el 95% de todo lo que hacemos. Pero si yo empiezo a ser consciente de en qué momentos aparecen esas emociones negativas, empiezo a hacer mi lista. Y digo, manejo mucha ira, manejo frustración, manejo cólera. Y luego que tengo esa lista, digo, bueno, ¿cuáles son los detonantes? ¿En qué casos me frustro? ¿Por qué me frustro? ¿Por qué me enojo? Y cuando yo empiezo a hacer esa lista, ya estoy consciente. ¿Sí? Y si ya estoy consciente, entonces empiezo a buscar la manera de cambiarlo a través de mi diálogo interno. Normalmente, ¿por qué nos frustramos? Porque pasamos diciendo, es que todo me sale mal, es que nada me sale bien, es que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. O sea, todo ese diálogo interno. Nos echamos tierra solitos. Sí, nos echamos, exacto. Pero ese diálogo interno es el que forma mis emociones. Pero debo tener mucho cuidado. Y cuando yo reconozco una emoción negativa y sé qué es lo que la está generando, es ahí donde digo, ok, estoy repitiendo mucho esta frase, estoy haciendo afirmaciones que no me sirven. Afirmaciones negativas. Si yo digo, a mí todo me sale mal, eso es una mentira, porque todo no nos puede salir mal. A ver, respire. Ah, si lo hace bien, ¿verdad? Ok, no, todo le sale mal. O sea, ¿sí? Pero si usted dice, me voy a levantar con el pie izquierdo, solo se levanta la cama y se va a caer. Exactamente. Porque realmente va a pasar todo lo que se dice con nuestra boca, con las palabras, muchas veces sucede. Para hacer esta evaluación de la cual nos estabas platicando, podríamos recurrir también a amigos y a familia. Por ejemplo, a ver, de un año para acá has visto algún cambio en mí, crees que tengo alguna emoción de la cual me tengo que deshacer, algo en mi persona que debo mejorar. Y por eso aclaré, amigos a los que usted les tenga confianza y familia, porque si le pregunta a alguien que le cae medio mal, a ver qué le responde, lo va a dejar peor. Pero podemos hacer esa pregunta. Por supuesto, esa es una muy buena ayuda. Ahora, hay que tener cuidado, como tú decías, por una razón, porque hay muchas personas que gracias a ellos nosotros tenemos cierto tipo de pensamientos, ¿sí? Ay, mira, si me estás fregado. No, hombre, en el amor nunca te va a ir bien. Sí, es que no naciste para amar. Es que naciste para estar solo. Entonces, empiezo a creerme, empiezo a creer lo que otros dicen y afecta a mi diálogo interno. Digo, sí, tienes razón. Sí, con razón estoy solo. No, pues estoy muy chapado, estoy muy alto, estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy feo, lo que sea. Y empiezo a creerme todo eso que dicen. Entonces, yo tengo que decir alto. Pero cuando yo tengo personas que me quieren y me ayudan y me dicen, mira, te frustras muy rápido, te enojas muy rápido, esta situación es la que hace que perdas el control, eso me ayuda demasiado, eso me ayuda bastante. Ahora, diálogo interno, así es como nos programamos, ¿sí? Así nos programamos. Y nosotros tenemos 60 mil pensamientos al día. 60 mil pensamientos al día. Y la mayoría, el 80% de esos pensamientos los tuvimos el día de ayer. Y la mayoría de esos pensamientos son negativos. Y la mayoría de esos pensamientos o son del pasado o son del futuro, pero no del presente. Pensamos muy poco en el aquí y ahora. Bueno, hemos estado platicando acerca de vaciar esa maleta emocional, pero, Érico, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué? ¿Para qué vaciar esa maleta emocional? ¿Para qué lo necesitamos hacer? ¿Para qué tanto esfuerzo? Para vivir. Para vivir. Muchas personas nos ocupamos tanto en trabajar que nos olvidamos para qué trabajamos. Acumulamos cosas, acumulamos bienes. Y no es que esté mal. El problema es cuando nuestro enfoque está sobre eso y no sobre disfrutar. Me compré el carro, pero es para ir en el tráfico refunfuñando y maltratando a todo mundo. ¿Para qué? Cuando debería ser una bendición y debería ser un motivo para dar gracias. Dios, gracias. Vengo aquí, reviene el tráfico, tranquilo. Tengo mi casa, que sé que nadie me va a sacar de ahí y me da paz y tranquilidad. Y estoy yo, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar... ¿Sí? Cuando perdemos el objetivo, entonces empezamos a llenar nuestra maleta de emociones que nos cargan nada más. ¿Por qué vaciarla? Porque necesitamos poner todas esas emociones correctas que nos hacen vivir. Ese es el objetivo. Y hay emociones que realmente se convierten en un freno de mano para avanzar como personas. Emociones como el rencor, el arrepentimiento. Son emociones que quizá no todos le ponen atención, pero el arrepentirnos de las cosas que hemos hecho no nos ayuda para nada. Lo hizo, ya está, ya lo hizo, aprenda, pero ya lo hizo, ¿cierto? Exacto, exacto. El miedo es una de las emociones que tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque el miedo, a menos de que nos motive a actuar, es bueno. De lo contrario, no. Mucha gente me dice, Érico, no quiero poner un negocio nuevo, voy a fracasar. Érico, no quiero cambiarme de carrera, ¿por qué? Y si me va mal. Y nos planteamos una... O sea, dibujamos un escenario tan trágico que nos paraliza. ¿Sí? Ese es el problema del miedo. Pero cuando el miedo me invita a la acción, es fantástico. Es ese empujoncito que necesito. Y es ahí cuando empiezo a llenar mi maleta con las emociones correctas. Nostalgia, melancolía. Por ahí estaba escuchando que uno de los sentimientos más inútiles que existen es la melancolía. Porque es la tristeza hacia el pasado, al cual no podemos regresar nunca, pero que nos detiene en el presente. ¿Esto es cierto? Totalmente. El pasado es una escuela, el futuro es inspiración. Ah, muy bien. Y el presente es el vehículo que yo tengo para ir a donde yo quiera. Pero la melancolía me hace mantener mi carro emocional estancarse, parquearse para siempre. No avanzo. ¿Y cómo sabemos qué tan mal estamos emocionalmente? Podemos hacer como un test o algo para saber si realmente esa maleta no es una, sino son tres. No, a veces llevamos, ¿cómo es? Sobrepeso. Sobrepeso en el equipaje. ¿Cómo sabemos qué tan mal estamos? ¿Cómo lo sabemos? Si tenemos nuestra lista de metas, si tenemos nuestra lista de sueños, empezar a ver cuáles cumplí y cuáles no. Ay, este no lo cumplí por miedo. Este no lo cumplí por indecisión. Este no lo cumplí porque me enojo rápido. Este no lo cumplí por frustración. Y ahí me doy cuenta qué emociones son las que me están anclando y no me permiten avanzar. Cuando nosotros hablamos de vaciar una maleta emocional, también tenemos que conocer nuestras capacidades y fortalezas. Porque muchas veces esas emociones se vuelven frustraciones porque nosotros queremos hacer algo y simplemente no somos buenos para eso. Y dejamos atrás las cosas para los que somos buenos, pero nos empecinamos y somos necios a lograr lo que realmente quisiéramos, pero no deberíamos. ¿Cómo conocer también esas, o sea, tenemos que conocer nuestras capacidades? Es importante decir, no, para esto no soy bueno, pero para esto sí. Por supuesto. Hay algo bien importante y es eso. Que somos necios a veces. Muchas veces tenemos que reconocer nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Porque yo puedo decir, a mí me encanta la ópera, sí, pero no tenés el registro de voz, ¿no? Sí, pero me encanta. Exactamente, cómprate un disco y disfrútalo, pero no es lo tuyo. Descubre que es lo tuyo y enfócate en eso. Mohamed Ali, el gran boxeador, tenía frases interesantes. Él afirmaba y decía, yo soy el más grande, decía él. Y actuaba en base a ese pensamiento. Él sabía para lo que era bueno y todos los días se preparaba para hacer eso. Él decía, yo quiero ser el mejor del mundo. Lo logró. Lo logró. Lo logró. Y todos se reían cuando él decía eso. Muchos se van a reír con nuestras afirmaciones. Pero mis afirmaciones no tienen que ser ilusorias. Tienen que ir alineadas con esos dones y talentos. Lo único que tengo que hacer es desarrollarlos. Porque el talento no es suficiente. Porque el talento muchas veces se estanca cuando yo creo que ya llegué, que soy bueno, que es lo único que necesito. Pero si lo desarrollo constantemente, voy a crecer, voy a competir contra mí mismo, que es contra quien yo debo de competir siempre. Erico, ¿y qué piensa usted de la ley del vacío? Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no estoy bien con mi pareja. Necesito terminar esa relación para dejar ese vacío y que venga otra persona a llenar ese espacio. Por decirlo así, no estoy feliz con mi trabajo, tengo que renunciar, porque si no renuncio, no voy a tener la oportunidad de otro trabajo. La ley del vacío, el deshacernos, todo lo que no nos sirve, porque es necesario dejar espacios vacíos. ¿Qué opina usted de esta ley? Pasa lo mismo exactamente con el closet. Está lleno el closet. Ah, tengo todo lo que necesito. ¿Verdad? Estoy conforme. Estoy conforme, exactamente. Pero cuando vacío un poco ese closet, digo, hey, a mí caben cosas nuevas. Y cuando estoy fuera, digo, hey, ese pantalón me gusta, esa camisa me gusta, este traje me gusta. Tengo dónde guardarlo. Pero el subconsciente está haciendo ese trabajo. Es muy importante empezar a vaciar todo ese espacio, ¿verdad? Que nos va a servir para llenarlo. Y es muy importante estar contentos, felices y realizados con lo que hacemos. Ahora, tengo muchas personas que me escriben por internet y me dicen, Ericko, tengo 10 años, 15 años de estar frustrado o frustrada con la relación que tengo. Yo le digo, ¿cuánto más quiere sufrir mi mártir? ¿Sí? Usted vino a la vida para tener la opción y la posibilidad de ser feliz. Si eso no lo hace feliz, tiene que tomar decisiones que muchas veces van a oler, pero que al final nos van a dar paz, nos van a dar tranquilidad. Igual en el trabajo, no lo disfruta. Búsquese uno que sí disfrute. Busque uno que sí ama, Arjona dice, si no amo lo que hago. ¡Renuncie hoy! Si no amo lo que hago, no veo por qué hacerlo. Todos los días vemos personas que van a trabajos que detestan, con jefes que odian, con salarios que no les alcanzan, porque no tuvieron la valentía de ir en busca de sus sueños. Sí, porque muchas personas dicen, ay, nos duelta esta rama hasta agarrar otra. Pero ojo, también tengan cuidado con algo, porque no los queremos mal aconsejar. Tampoco tírelo todo, ¿verdad? Tampoco deshágase de todo y diga, ay, vida nueva. Porque también hay que tener cierto grado de responsabilidad y sobre todo estabilidad. Si usted quiere hacer un cambio, prepárese para ese cambio, pero tampoco tírelo todo a la basura, porque se lo estamos diciendo. No, solo lo que realmente le afecta. Es un plan, y se llama plan de vida. Si yo voy a hacer un cambio, no es porque, ay, se me ocurrió hoy en la mañana. No, porque tengo tiempo de estar planificando, porque me estoy preparando en esa área que sí me hace feliz, que me emociona, que me ha hecho crecer como ser humano. Sí, porque si no estaríamos peor. Si hoy se renuncia a todo mundo, mañana tenemos una tasa de desempleo impresionante, ¿verdad? Con gente que no sabe qué hacer. Pero hay que identificar qué es eso que me llena, porque si me llena, lleno ese vacío. Y también muchas personas se frustran porque no tienen el trabajo que quieren, pero sí pueden conseguir a través de ese trabajo el sueño en el cual están pensando. Puede ser el trabajo, no el sueño específicamente, sino solo el transporte o el medio para lograr esas metas que se necesitan. Para ir concluyendo, porque me gustaría dejar claro este vaciar de la maleta de nuestras emociones negativas, podemos hacer una lista de lo que necesitamos cambiar y realmente volverlo físico y meterlo dentro de una maleta y a las 12 sacarla a pasear. ¿Qué podríamos usar en esa edad? ¿Qué podríamos tener en esa lista? ¿Qué podemos tener en esa lista? ¿Sí? En esa lista yo voy a tener... Porque tienes que mejorar en aspecto personal, laboral, ¿qué otros aspectos son? Familiar, espiritual, en el área de salud. Por ejemplo, yo me inscribí al gimnasio el primero de diciembre. Todo el mundo está loco, si en diciembre todo el mundo engorda. Bajé 7 libras y 5% de grasa. ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y no dejé de disfrutar. ¿Y los tamales qué? Me los comí. ¿Todos? Todos. Pero equilibrio. ¿Sí? De eso se trata. ¿Qué cosas tengo que hacer en mi lista? Todo aquello que no me esté permitiendo avanzar. Y tiene que ir alineado con mis metas y mis sueños. ¿A dónde quiero ir? ¿Me está dando la felicidad y la realización? ¿O me está estancando? Pero mi lista tiene que tener todo lo que yo quiero cambiar, que no me ha permitido avanzar. Todo aquello que tengo que enfrentar y sobre todo, todo aquello que me esté alejando de mi misión de vida, de mi propósito. Es importante. Esa maleta tiene que estar llena de todos los recursos que me van a permitir acercarme a lo que tanto he soñado. Sí, miren, la vida es tan corta realmente que si no la aprovechamos, tenemos una, si no la aprovechamos y tratamos de hacer lo que nos hace felices. Y la felicidad no es el dinero, porque vemos tantos artistas tan exitosos, pero están en drogas, se suicidan, les pasan tantas cosas que tú dices, que todavía no me gustaría, que creo que también la felicidad hay que establecerla muy bien. La felicidad es sentirme bien con lo que hoy por hoy soy y sin arrepentimientos. Exacto. Ser feliz es vivir aquí a la hora. Yo soy feliz porque estoy aquí hoy. Y porque bajó seis libros. ¿Cuánto bajó? Siete libras. Siete libras. Siete libras. Y voy por siete más. Tenía 20 de sobrepeso. Guau, así que adiós tamalitos, pavo, ponches para Ericko. No, 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 al contrario, al contrario, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, Ericko, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que esa lista de emociones que no le sirven para nada debe hacerla. Y no espere para mañana al cambio de año porque no le va a dar tiempo. Sí, eso. Hoy cierre los ojos, respire profundo, analízase, conozca así un poquito y haga esa reflexión a eso a su persona. Muchas gracias. Mensajito para nuestros televidentes 2016. Ok, mis queridos amigos, échenme todas las ganas. Recuerden una cosa, esto no se acaba hasta que yo gane. Es importante pensar una cosa, ¿sí? Mis sueños son míos, me pertenecen. No permitan que nadie le robe sus sueños, ni siquiera ustedes mismos, por favor. Luchen hasta que lo logren. Y recuerden, esto no termina hasta que yo gane. Los sueños son míos de mi propiedad. Bueno, vamos a trasladarnos ahora con Gaby y Ovidio siguiendo la misma línea de motivación. Vamos al Club de Lectura. Gracias a Librería San Pablo. Gracias, Érico. Gracias.